Me la como toda, me la como toda Cuando la toco, toco y la provoco Es cuando cuerpos chocan Nuestros cuerpos chocan, yeah Y no se activa, cuando no se activa Trae las dudas en la mira, baby Cuando me toca, toca y me provoca Yo me la como toda Me la como toda Cuando la toco, toco y la provoco Es cuando cuerpos chocan Nuestros cuerpos chocan, yeah Y no se activa, cuando no se activa Trae las dudas en la mira, baby Cuando me toca, toca y me provoca Yo me la como toda Me la como toda Cuando la toco, toco y la provoca Es cuando cuerpos chocan, nuestros cuerpos chocan, yeah La toco, toco y la provoco Es cuando cuerpos chocan, nuestros cuerpos chocan, yeah Y no se activa, no se activa Y no se activa, cuando no se activa Cuando le dan se activa Cuando le dan se activa Trae las dudas en la mira, baby Es cuando la toco, toco y la provoco Es cuando cuerpos chocan, nuestros cuerpos chocan, yeah Y no se activa, cuando le dan se activa Trae las dudas en la mira, baby Y no se activa, no se activa Y no se activa